Realmente, bueno, uno estaba ya escuchando los medios y de todas maneras fue muy repentina, digamos, un poco como de la noche a la mañana resolver esta situación. De todas maneras, uno ya veía esto, uno ya lo estaba trabajando en las aulas, pero igualmente tomar las medidas de forma repentina hace de que, bueno, las decisiones son distintas en cuanto a cómo determinar las actividades en cuanto a disposición de las medidas del Estado o bien cómo entregárselas a las familias, de qué modo, porque no todos tienen acceso a las redes, digamos, pero igualmente queremos que sea más accesible, entonces determinamos hacerlo a través de unas notas o informaciones en los pizarrones. De esa manera se le va a dar continuidad o intentar dar continuidad a la forma de educación. Claro, digamos, de alguna manera nosotros vamos a colocar en los pizarrones, digamos, un pizarrón afuera de la escuela, donde los padres, las familias que pasen por la escuela tengan la posibilidad de leer, tomar nota o bien sacar fotos. De esa manera pueden estar informados y así poder continuar sus actividades desde el hogar. Muy bien, bueno, en principio, bien. La idea es que todos los días o día por medio haya algún tipo de información, los padres puedan pasar por aquí y transmitírsela a sus hijos para que se estudie en base, no sé, a los libros que cada uno de ellos ya tiene, manuales. Sí, de alguna manera son trabajos en el hogar, en el hogar. Son cuestiones de pensar, son informaciones que circulan permanentemente, que tienen que ver justamente con esto del coronavirus, con el dengue, las medidas de higiene, todo que tiene que ver con lo mismo. Entonces, son propuestas de trabajo desde el hogar. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa con la copa de leche? ¿Ustedes entregan la misma a cuántos chicos diariamente? Nosotros estamos asistiendo a 300 niños y, bueno, con respecto a la copa de leche, también nos estamos organizando. Hasta ahora no lo hemos definido porque justamente estamos hablando. Nos falta comunicarnos con todos los cooperadores, pero igualmente estuvimos hablando con la tesorera. Y, bueno, estamos organizándonos porque también hay que pensar en una fruta, en las facturas y demás. Así que, bueno, nos estamos organizando. Y ver no solamente el contenido, digamos, del menú en sí, sino también en cómo diagramarlo. Si es en forma diaria, una vez a la semana o una vez en estos 15 días. Es muy engorroso todo esto, ¿no? Uno, escuchándola, se pone a pensar en las dificultades que van a afrontar. Que parecen situaciones sencillas, pero digo, hay chicos que la copa de leche es trascendente, forma parte de un hábito alimenticio, ayuda al desarrollo cognitivo. Sí, tal cual. Y es más, sostenerlo diariamente es lo más difícil. Claro. Eso es. Sí, sí. La verdad que sí. Por eso estamos en plena organización. Muy bien. ¿Lo preguntan los padres? ¿Lo preguntan los chicos? ¿O todavía no? Digamos, es muy reciente todo. No, no. Todavía es muy reciente. Es muy reciente. Pero, bueno, estamos en plena organización. ¿Hoy vinieron todos los docentes? Sí, sí. Sí, sí, todos los docentes. Es un tema de riesgo también para ustedes, ¿no? Digo, porque escuchábamos por ahí, se pensó en el alumno, lo cual está fantástico. ¿Qué es lo que pasa con los docentes? Por otro lado, las escuelas no pueden permanecer siempre cerradas, pero, bueno, hay riesgo para ustedes. Sí, por supuesto. Igualmente, cada uno trata de tomar los cuidados lógicos. Y, igualmente, hay docentes con riesgos. Y, bueno, se está procediendo de la mejor manera como para cuidarnos todos. Gracias. Gracias por ver el video.